El campeón del 4 y medio de 2009 se ha despedido a las primeras de cambio en la presente edición. Sebastián González ha cometido muchísimos errores y ha facilitado la cómoda victoria de Miquel y Ritiko Echea. El delantero de Zarátamo ha acercado con el saque y se ha adelantado 4-0. Su victoria no ha corrido peligro. González ha declarado que la paliza que le dio la gripe la semana pasada le había dejado su fuerza en las piernas. Pero ha podido hacer 11 tantos. El vencedor, que se enfrentará a Oñat Ritiko Echea en octavos de final, se ha encontrado bien. Bueno, más o menos como esperaba. Yo también he hecho unos fallos bastante tontos ahí a mitad de partido. Pero bueno, físicamente me encontraba bien. De manos me encuentro bien también. Andamos todas las semanas entrenando y la verdad es que muy tontos. En el derbi y pizcuano, dos pelotaris de características totalmente opuestas. Yolanda Ravisu ha comenzado fuerte y no ha dejado exhibir sus cualidades rematadoras a Saralegui. El salario de Atau se ha adelantado 5-3, pero poco a poco ha ido cediendo ante un especialista como Ekaich. El delantero de la Mezqueta, sin embargo, no ha podido rematar tanto como Ibiza ha querido, pero su constancia ha tenido premio. A Bissu ha dado muchos pelotazos brillantes, pero le ha faltado continuidad a su juego. 22-12, Saralegui se enfrentará a Dino Enretegui en la siguiente ronda.